Muy buenas tardes, aquí continuamos en la Feria Internacional de San Sebastián con una de las niñas de San Sebastián, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Soy María José Hernández Mucho gusto María José Hernández Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en este desfile de la Feria Internacional de San Sebastián? Muy linda, muy divertida, he estado ansiosa, súper bien Ah bueno, me alegro ¿Qué mensaje le quieres dar a todas aquellas niñas que están a través de su pantalla y quieren participar también aquí en el desfile? Que lo intenten y no dejen que sus miedos la venzan, si yo puedo, tú también puedes Cuéntanos un poco Audrey, tú eres candidata a Princesa San Sebastián 2022 ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en este concurso? Hola, muy buenas tardes, soy Audrey Blanco, tengo 13 años y soy candidata al Sartamen de Niñas y Princesas San Sebastián Pues la experiencia es súper bonita porque hago compañeras nuevas y la gente es súper bien con nosotras se ríen, nos apoyan, todo es súper lindo Vale, un saludo entonces para la Cámara de Gochos TV Un saludo para todos y están invitados para este 22 de Enero a la selección de la Reina y Princesa San Sebastián Cuéntanos, para ti, ¿cuál es un mensaje motivador que le quieres dar a todas aquellas niñas que están a través de sus pantallas y quieren participar aquí para ser la Princesa San Sebastián? Pues si te digo la verdad, yo nunca me esperé de vivir este sueño porque desde pequeña siempre, siempre me encantaban los desfiles y venir a verlos y lo que les digo es que luchen por sus sueños y si están dispuestas y tienen ganas, háganlo, no se van a arrepentir Muchas gracias, un saludo para la Gochos TV Un saludo a Gochos TV y me pueden seguir en mi Instagram como MaybelPisoPrincesaCS, gracias A ti Que sigan disfrutando de la Feria Internacional de San Sebastián y ahorita volvemos con más